El central brasileño Marquinhos tuvo ante Argentina uno de los partidos más estresantes de su vida, porque se jugaban el pase a la final, porque tenía que marcar a Messi y porque se estaba yendo en diarreas. Marquinhos se reveló que ese mismo día contrajo un virus y se lo pasó en el hotel sintiéndose muy mal. Logró convencer a Tite para ser titular, pero a los 18 minutos del segundo tiempo tuvo que salir y se puso aún peor. Llegó la fiebre y le tuvieron que poner un suero. Sin embargo, mientras estuvo en la cancha Marquinhos no le permitió libertades a Messi. Brasil consiguió el triunfo y ahora depura todos sus virus para volver a ser titular en la final. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.